¡Ostras! Y dice ¿Han? Ho un mico demato. ¿Como un miro amor? ¿Papé? ¿Shabo un piense? ¿Cabé un poco de que cubete? ¿Cabé un poco de que cubete? ¡Ay! ¡Cabé! ¡Sip, por este, pico, pente! ¡U! U! ¡Pensé! ¿Y por qué usa? ¿Has costado? ¡A miro qué bonito! ¿De la serie? ¿De la tele, de pláse más ahora como la de allá? ¡Muy eso es muyோ! Gracias por ver el video.